Que onda amigos de Portorología, espero que estén excelente, realmente excelente como yo lo estoy ahora hablando con ustedes Pues hoy tenemos un nuevo jueves de reviews, hoy toca los SP No Gold 9, un guante que me ha sorprendido muchísimo Realmente tiene cosas buenísimas y pues hoy estaremos hablando de las características El día lunes saldrá la playtest al canal, espero que estén atentísimos Y ahí hablaremos de las sensaciones que evidentemente produce este guante al usarlo en el campo Realmente en la playtest estaremos hablando sobre como se siente, cosas buenas, cosas no tan buenas Pero ya en sentido de tacto, sentido de usarlos aquí, evidentemente en el terreno del juego Hoy hablaremos sobre sus características, que lo hace un buen guante y porque creo que es un guante que vale muchísimo la pena tener Entonces pues, espero que lo estén disfrutando los jueves de reviews, así estaremos haciendo ahora, review y playtest Para que pues sepan bien que onda con todos los guantes que estaremos probando Y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas porque hacemos videos de estos dos veces a la semana, lunes y jueves Y bueno, pues ahora si vamos con lo que vendría siendo la review Ya vieron evidentemente el unboxing, ahora lo que vieron fue cuando compré los guantes y ahorita los tengo ya completamente usados Y como les acabo de comentar, verán la playtest el día lunes y escucharán todas mis opiniones sobre el guante ya en uso Hoy estaremos viendo puras características técnicas acerca del guante Vamos a empezar por el packaging Realmente a mi los packaging de SP no me encantan, les voy a decir por qué Porque poner cosas rígidas en los packaging se me hace algo como no tan positivo ya que resulta un poco incómodo Ya si lo quitas puede ser incluso bueno, pero nunca me ha gustado que tengan esta cosita aquí arriba Los de Nike antes lo tenían, lo recuerdo muy bien Y pues bueno, es la bolsita transpirable, cosa buena Te sale aquí las características de Latex Giga Grip Una foto de Yago Herrering Y pues varias características técnicas del guante Luego, ahora si, pasando el guante Es un guante que realmente me llamó mucho la atención porque estéticamente es muy bonito Realmente es blanco pero como ya lo he usado bastante y no lo he lavado Está como gris incluso Pero es blanco Blanco como con puntos grises y naranja Se ve muy bien, a mi me agradó bastante Y pues ahora si, ahí te va Empezamos por la palma que es la palma Giga Grip Me parece que aquí decía antes Giga Grip, no estoy seguro Pero ya no lo sale porque ya lo usamos bastante Pero es la palma Giga Grip que son 3 milímetros de grosor Luego, del corte El corte es un corte completamente negativo pero con la ventaja que tiene el Latex entre los dedos Para que nunca dejes de tener grip en el guante Realmente algo bien pensado Muy sencillo pero que me parece que hace la diferencia incluso Viene con un par de costuras aquí Incluso aquí que es para mayor flexión a la hora de Y facilitar el cierre de los puños Pues evidentemente de la mano Hablando del dorso, es una pura capa de textil transpirable Que va desde la muñequera hasta la punta del dedo Es decir, se extiende durante todo el guante Realmente es algo muy positivo eso Con inyecciones de gel en todo el dorso Como pueden ver desde hasta acá Hasta acá, desde lo que vendría siendo la decoración con el SP El nombre del guante Y con una zona muy amplia De inyecciones de gel Para armar un poquito más el guante Y favorecer muchísimo el despeje de puños Cosa que sí funciona me parece Luego, tenemos una muñequera semielástica De una pura vuelta Y el único problema que yo veo aquí Es que generalmente aquí hay una zona licra Donde te permite meter el guante con mayor facilidad No es el caso Pueden ver que realmente es así nomás Y yo tengo una mano, como sabrán, muy grande Me resulta un poquito complicado meterla Pero pues no tanto Con la tirita de siempre De SP, muy bonita Pero la ventaja de que no se estire esto Es que no te quedan muchos hoyitos aquí Generalmente cuando hay una licra Te queda un noyote acá Este no es el caso Cosa que me pareció muy buena Ahora, el ajuste es bueno Sí, es bueno Pero me parece que no debes omitir El vendaje funcional Ya que lo he utilizado con y sin vendaje Y me parece que hay diferencia Utilizándolo con vendaje Ya que con vendaje no tienes que apretar demasiado la tira Y lo sientes mucho más cómodo el guante Este guante es La generación de este guante Es la del año pasado Me parece que salió con la colección CHR de 2017 Y realmente el guante que más le tenía ganas Yo tengo los Odin Como ustedes sabrán Ahí está la review en la descripción Por si no lo han visto La verdad es que SP me ha dejado sensaciones muy interesantes El agarre es buenísimo Este lo usé muchísimo en mojado Estamos en épocas de lluvias aquí en la Ciudad de México Y como yo entreno entre la tarde y noche Realmente me ha tocado lluvias muy grandes Y los he utilizado ahí Realmente con lluvias muy grandes Entrenamientos muy duros Y me han funcionado a la perfección La calidad del producto me parece muy buena El único detalle que he podido notar ha sido la muñequera Que pueden ver como se distorsiona un poco la textura acá Pero nada más Creo que me han durado bien Les digo eso ya lo dejaremos para la Playtest Para el día lunes Para que estén atentos al canal Pero yo creo que el látex SP lo he hecho muy bien Muy bien Y yo creo que estaremos también trayendo Los Serendipity Y los Pantera Si los Pantera o los Musa Strong No sé cuáles les interesen más Déjame aquí cuáles prefieren Los Pantera o los Musa Strong Profesionales ambos Y pues bueno Este es un guante sí ligero Tiende a ser muy ligero Pero realmente no le quita lo armado Y eso a mí me gusta mucho Es mi guante realmente que más me ha funcionado Que más se me ha adaptado Y se me afigura mucho a este guante Se me afiguran mucho a los guantes Se me afiguran mucho a los Aias Classic Pro Creo que este es del año 2015 Como pueden ver ya los tengo bien fregadones Bien usados Estos guantes fueron mis guantes de partido Durante yo creo año Bueno no sé si más Pero por lo menos un año Y los sé muchísimo Y lo que me gustaba de este guante Es que era un guante negativo Sí pero armado O sea realmente O sea nada La sensación que me daban estos guantes No me lo ha dado ninguno Pero la más cercana me lo da este Y ahora si me apuran Lo siento un poquito más cómodo Estos que estos Y digo estéticamente A mí no me encantaron estos Pero estos sí que me gustan mucho Pero sí fíjate que hace mucho No me los ponía Y sí la verdad es que es un guante Que me encanta Pero estos se me afiguraron más A estos Que ningún otro Pero incluso más cómodos Ya que estos en esta zona Tienen demasiado armado Y eso no me provoca mucha comodidad En cambio SP logra hacer la combinación Perfecta aquí Y bueno Yo creo que de características técnicas Lo es todo Y bueno Nos vamos al precio Me parece que el precio inicial De estos guantes Es de 60 euros 59 euros Pero lo que tiene SP Es de que si compras por packs Realmente te sale muchísimo más barato O sea Wow Te lo juro Eso de la tienda Football Emotion Me encanta De que si compras por packs Te sale muy barato Realmente estos te salen Solo 100 mil pesos Más o menos Luego 220 pesos del envío Ponle 1250 pesos A estos Pero si compras en packs Estos Y los Serendipity O dos de estos A mil 400 pesos Incluso a veces menos Mil 300 Más los 200 pesos del envío Mil 500 Es decir Que por 250 pesos más A lo mejor 300 Te estás comprando Dos de estos O sea La verdad es que No sé cómo les funcionan A los de SP Pero se los agradezco mucho Porque es Algo buenísimo Yo también compré Los No Gold Con estos Pero los tiene mi jefe Ya los estaré yo usando Pero bueno Estos en agua Se han comportado muy bien Ya les digo Les estaré comentando Más en En ¿Cómo se llama? En el playtest Pero si 59 euros Y suelen bajar Hasta 40 O incluso 35 40 euros Lo que me parece Un precio excelente Realmente uno De mis guantes favoritos Sin duda Entraré en mi top 5 Si te interesa Un video De mis guantes favoritos Déjamelo aquí En los comentarios Espero que lo hayan Disfrutado tanto Como yo lo he disfrutado El guante Durante el uso Realmente ya No los quiero usar Porque no quiero Que se me gasten Los he estado utilizando Incluso de guantes De De partido Y ahí Si me andas apurando Se viene dando En la madre Con mis El gótico De toda la vida También si les gustaría Una comparación Entre dos de mis guantes Favoritos Déjamelo en los comentarios Y también se las traeremos Entonces ya saben Yo creo que es todo El lunes nos vemos Para la playtest De los SP Con todos los Con toda mi opinión Sobre Si vale la pena El guante Que se los adelanto Que la respuesta es sí Pero pues nada Yo soy Porterología Y nos vemos En el siguiente video Bile Bile